Protección Civil es un referente de confianza para la sociedad de Durango, expresó el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres en el marco de la conmemoración del Día Nacional de Protección Civil, acto en el que hizo entrega de 136 reconocimientos al personal de esta área en el Estado, a quienes anunció que en los próximos días se entregará más equipo y se hará un esfuerzo para mejorar el salario de quienes laboran en esta noble e importante institución. Y reconocer de veras en ustedes la labor tan importante que ha representado para salvar vidas, para rescatar a las personas que con motivo de accidentes, lamentablemente sin el apoyo de ustedes, no sería posible que pudiéramos hoy hablar de personas que han podido conservar su vida gracias al trabajo de ustedes. El discurso oficial estuvo a cargo del secretario general de gobierno Héctor Flores Ábalos, quien felicitó a los galardonados y destacó que en Durango contamos con uno de los mejores cuerpos de protección civil, capacitados, calificados y entregados a su trabajo en diversas ramas para proteger a la población en cualquier momento. Con su esfuerzo, con su trabajo permanente y cotidiano, hacen precisamente honor a la cultura de la prevención. Nos complace hacer este reconocimiento en este día y agradecerles a nombre del gobierno del Estado de Durango su trabajo en favor de la comunidad y de las familias de Durango. Cabe destacar que en la corporación hay un 95% de profesionalización con personal certificado de estándares de competencia sobre primeros auxilios, formación de instructores, entre otros. En esta ocasión, los reconocimientos fueron para el personal que llevaron a cabo diferentes diplomados y especializaciones, y de manera especial se reconoció la labor en la División de Rescates Aéreos del Capitán Erick Alejandro Cepeda Michel y el Comandante Luis Arturo Saucedo Vargas.